Desde que te vi vuelvo todo el tiempo a las islas, ¿sabes? De día, de noche, dormido. Como si los fantasmas que fui tratando de tapar todos estos años aparecieran... ¡Atención! ¡Va, Esteban! ... y un juguete golpeando la puerta. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvina. ¿Te acuerdas cuando hablaba de cerrar la historia? Bueno, esa hora, dale. Si no, los fantasmas van a estar siempre ahí.